El Ayuntamiento de Alicante trata de avanzar en su propuesta de implantación de una zona de bajas emisiones en la ciudad antes de finalizar el 2023. Alicante Central, la zona de bajas emisiones de la capital alicantina, será una realidad en 2023, tal y como establece la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para los municipios de más de 50.000 habitantes. Bueno, me parece bien, todo lo que sea eliminar un poco y limpiar el ambiente, me parece bien. Eso sí, yo estoy de acuerdo, sí. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos coches y tal, a mí si la gente se pasa la bici, yo lo prefiero. Me parece bien, me parece bien, siempre que no perjudique a los comerciantes y a las personas que vienen aquí, me parece bien. Me parece bien, claro, nosotros estamos de acuerdo con esa propuesta, claro está. La iniciativa impulsada por el Ejecutivo Municipal se configurará a partir de dos anillos de restricciones al tráfico. El interior, que será el primero en ponerse en marcha, estará ligado al centro urbano y de servicios, mientras que el segundo, el exterior, se desarrollará por la Gran Vía, la arteria principal de distribución de tráfico de la ciudad y todo el frente litoral. En el primer como en el segundo anillo, la limitación se realizará de forma progresiva, estableciéndose un calendario de restricciones vinculados a elementos contaminantes. El acuerdo contempla que se tendrá implantada una zona de bajas emisiones en el 2023, sin prejuicio del cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El Ayuntamiento es consciente de la necesidad de avanzar hacia un modelo de movilidad urbana segura, sostenible, saludable, accesible y conectada, para hacer de Alicante una ciudad más habitable, acorde con el modelo de movilidad mediterráneo asociado al disfrute de la ciudad y del entorno, en el marco del mayor respeto posible por la seguridad, los recursos energéticos y la calidad del entorno urbano y del medioambiente.